Personas de toda edad y condición pueden acceder gratuitamente a cursos en línea que les permitan informarse y especializarse en gestión de riesgos de desastre. De esa forma pueden intervenir en trabajos de prevención y reducción de riesgos. Hasta 2017, si no recuerdo, todas las capacitaciones eran presenciales. En cooperación con algunas ONGs, digamos, se desarrollaron cursos virtuales. Inicialmente se desarrollaron cuatro y posteriormente tres más. Digamos que son dos estadios, un nivel básico y un nivel, digamos, más especializado. Este espacio de educación virtual está disponible todo el día para quien lo desee. Ingresar a la página es muy fácil. Ingresa a la página, ingresa a la parte de cursos virtuales y desarrolla el curso. A su tiempo, a sus requerimientos, lo puede hacer en una semana, lo puede hacer en un mes, lo puede hacer en dos meses. Y este curso tiene una calificación, tiene una evaluación, una calificación y una certificación. A la fecha, unas 14.000 personas han accedido a los cursos. Hemos logrado, por ejemplo, que más o menos algo más de 9.000 personas accedan a estos cursos, donde la mayor parte, más del 40%, es público en general. Han ingresado a estos cursos virtuales casi 14.000 personas. Pero de esas 14.000, algo más de 9.000 han seguido el curso y han sido, digamos, certificados. ¿Qué quiere decir? Que hay un interés. Como bien dice el lema de Defensa Civil, prevención es tarea de todos. Esta oportunidad hace la diferencia para una mejor prevención de desastres. Defensa Civil.